¡Suscríbete al canal! 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 No hay filetes Zámpatelos y ya veré Voy a mirar si hay más Yo voy a ir a lo justo Yo voy a ir a matar cerdos por ahora Y voy a recoger más semillas Es que van a tardar en crecer Y para entonces ya estaremos muertos Necesitamos matar esqueletos y a bone meal A base de bone meal Así que Tenemos un puerto muy grande Y tenemos cerdos A punta para Si voy a matar cerdos Aquí Aquí hay unos cuantos Mientras no me defrauden Si encuentro vacas que dan más comida Me cago en el cerdo Me vacila Este cerdo te vacila La canción del verano Según mucha gente A mi no me gusta A mi no me gusta Pero bueno Cada cual con su rollo Pero es de comer Más bien Que buena Si Para vacilar a los canis Más que nada Seguramente ellos lo oigan Y digan Con su pequeño cerebro Que tienen lo suficiente Como para pasar el día Para pasar el día Pero tienen pensamientos muy raros Son raros Hombre chaval Y la Yenny Que Esto ya Me van a poner Un islic a mi Si Mira No me ha cargado bien el mapa Y veo cosas aquí Si Mira Tío Me estoy cagando en los cerdos Ya he matado a tres seguidos Y no me han dado nada Vale Ya está Ya me están dando Acabo de usar La forma más ahorradora de agua Y de hacer huertos El huerto En muy espacio reducido Lo más grande posible Con la forma que hago yo He hecho eso Para hacer un huerto Lo más grande posible La forma más reducida Que sea funcional Estoy muriendo de hambre Tengo cañas de azúcar ¿Eh? LOL Encontré un cacho de lana De lana rosa Tío Y ahora Porque tenemos dos Yo traigo siete Y aquí hay un mogollón de lobos No sé dónde estoy Más cerdo Bien Uy Como de a un lobo Chaval La que lío Pequeña Ya Tío Tío Y me voy a morir otra vez A este paso No si estás mal Con mi pequeño filete Ya Voy a matar a estos cerdos Tío Es que no me dan filetes Casco de cerdos Justo Justo Mira el pollo me ha dado Mato a los pollos Que son más majos Que los estos Mierda Acabo de tirar tres semillas Porque no hay iluminación Chaval Fail de verdad Vale vuelvo para allá Voy a poner iluminación No me acordaba de la iluminación Bien Se me acabó Se me acabó la espada Me acabo de salvar Porque solo he perdido una semilla De todas Vale No era malo Mierda Se hace de noche No noto el brillo Ah vale Tenía puesto para que no hubiera brillo Chaval Qué bien No me da cuenta Para que el brillo Más que nada Para que el brillo Fuera todo brillante Mejor dicho Tenía puesto De cuantos Minutos haremos Cada parte Pues a mi no se Cuanto puede hacer ya En el ordenador Yo le pongo 10 Como todos los videos Que hago No se si el ordenador Me va a joder Del espacio Y la de 10 Voy a tener que rendizar Inmediatamente Es más Llevo demasiado tiempo Seguido jugando Me va a joder Del espacio En serio Si quieres lo dejamos Por ahora Ahora que lo pienso Bueno pues eso es todo Si os he gustado Y si no os gustó Os joder Espérate Que llego Es que yo digo Si no os has gustado Os jodéis Ay Que yo también A mi me importa No Mierda Ahora tú Mejor habla Yo sí Espérate Tapo esto Mierda Me sobra un cacho Y no te Venga va Para que quede todo cool Pongo una lana rosa Ay qué cool Qué cool Vale ya Yo siempre soy así de tonto Bueno venga Pues esta por ahora Lo dejamos aquí Ya seguiremos grabando Espero que os guste Like y favorito Ya sabéis Tú quieres decir Alcóngel Voy a ver Voy a ver Tonto Tonto Tonto